Modo de programación. El modo de programación de IMRS Prime te permite programar tratamientos personalizados para varios usuarios con todos los aplicadores y todos los relojes de los órganos. Por ejemplo, en un contexto clínico, si deseas configurar un tratamiento para usuarios o pacientes que reciben terapias PMF varias veces al día, simplemente crea un programa con las configuraciones deseadas para cada aplicador en los cuatro horarios. Cuando el usuario llegue para un tratamiento, simplemente basta con invocar el programa que has creado, seleccionar el aplicador deseado en ese momento y presionar Start. El tratamiento comenzará porque automáticamente todas las configuraciones se recuperan. Toca el botón de modo de programación en la pantalla inicial y presiona Crear nuevo usuario. Ahora introduce el nombre de usuario y una descripción del tratamiento que deseas crear. Por ejemplo, queremos crear un tratamiento para John porque tiene dolor. Presionando Avanzar pasaremos a la configuración del aplicador. Mat Total Body. Primero, programaremos los cuatro relojes de los órganos, empezando por la mañana. Luego, para el aplicador FIR debemos establecer el tiempo del tratamiento y la intensidad. Luego podemos activar Hexagon Sense si está conectado y finalmente podemos activar y configurar en detalle la estimulación de ondas cerebrales con Hexagon Brain. Presiona el botón de estimulación de ondas cerebrales. Se abrirá una ventana. Si el visor está activado, puedes generar el color de salida desde aquí usando la escala RGB de 1 a 255. Seleccionando con más o menos en la escala de colores, el color final aparece en el campo de color. Si quieres simplificar, presiona el campo de color. Aparecerá el círculo de colores. Selecciona directamente el color de salida deseado y ajusta la luminosidad debajo. Ahora puedes elegir si deseas agregar música o tonos binaurales. La música solo puede ser reproducida si previamente ha sido cargada en la Prime. Esta función está explicada en un video dedicado. En nuestro ejemplo no agregamos música sino solo los tonos binaurales. Presionamos avanzar y finalmente pasamos a la ventana del reloj de los órganos. En este caso, al mediodía. Cuando configures el aplicador local, Hexagon Pad o Spot, no encontrarás la opción Hexagon Sense, porque esta función solo está habilitada cuando se selecciona un aplicador Total Body Hexagon Mat o Fir. De la misma manera, configuras todos los aplicadores con los cuatro relojes de los órganos. Al final, se mostrará una visión general de todos los parámetros que se han programado para el usuario Yon. Verás de cada aplicador qué parámetros están programados para cada reloj de los órganos. También verás si la estimulación de ondas cerebrales está activada en el visor Hexagon Brain y qué color saldrá de los LEDs RGB. Para confirmar todo, presiona Avanzar. El programa se guardará y podrá ser invocado en cualquier momento. Si quieres iniciar el tratamiento específico para Yon, simplemente ve al modo de programación. Presiona en la línea con el nombre del programa. Ahora selecciona el aplicador. Presiona Avanzar y inicia el tratamiento con Start. Y MRS Prime establecerá los parámetros personalizados para Yon. Puedes ver la información sobre el tratamiento cuando quieras, presionando el botón de información. Si deseas hacer una modificación a una configuración, como el aplicador Pad, para el reloj de los órganos del mediodía, toca el pequeño lápiz. Presiona Avanzar hasta que se muestre el reloj de los órganos y el aplicador deseado. Cambia el valor. Presiona Avanzar hasta la vista general del usuario. El programa está actualizado. Puedes verificar nuevamente con el botón de información y asegurarte de que los parámetros estén configurados correctamente. Para eliminar un usuario, simplemente presiona sobre el icono del basurero. El sistema te preguntará si realmente deseas eliminar al usuario. Si presionas Eliminar, el usuario será borrado definitivamente. La Prime tiene un disco duro muy capaz, por lo que puedes agregar 10, 20 o 100 usuarios al modo de programación.